El candidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno del estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, mencionó que durante sus recorridos a través de los municipios de la entidad ha identificado a la seguridad como el principal reclamo, esto vinculado a los temas económicos y de turismo, dice que el turismo ha dejado de venir a Michoacán debido a la inseguridad. La garantía más reclamada por los michoacanos y las michoacanas es la seguridad y lo entendemos porque el tema de seguridad no solamente implica el tema de cuidar o que no haya peligro sino que con ello viene un tema económico, viene un tema turístico también, este estado tiene bellezas naturales como para que pudiera vivir también de la actividad del turismo, Sin embargo, no todos los turistas hoy están en disposición de venir a Michoacán por la estigmatización que nos han hecho más allá de nuestras fronteras estatales. Ciertamente tenemos un problema de seguridad que tenemos que corregir, que hemos abandonado hace muchos años, este no es un tema que se dejó hace dos o tres o cuatro años, digo yo que tenemos un abandono de más de 30 años. ¡Gracias!